En Quintana Roo ejercieron acción penal por feminicidio en contra de los cuatro policías de Tulum que sometieron a la salvadoreña Victoria Salazar, la mataron, la autopsia reveló una fractura en la columna y la Secretaría de Salud reconoció un exceso de mortalidad del 60% en la cifra de muertes por COVID. De esta forma serían 322 mil los fallecimientos desde que inició la pandemia. Así el salto en las cifras reconocido por la Secretaría de Salud. Vienen cambios en el semáforo epidemiológico, la Ciudad de México sigue en naranja pero abren algunas actividades y mañana inicia la vacunación en Álvaro Obregó, Benito Juárez y Cuauhtémoc el viernes en Gustavo Amadero e Iztapalapa. Anoche llegaron millón y medio de vacunas desde Estados Unidos. Y ya ha reflotado el barco carguero que quedó atascado en el Canal de Suez, el tráfico de barcos empezó a normalizarse. Y empezaron las vacaciones, las principales playas del país pues ya reportan ocupación hotelera. Si salen, diviértense, pero cuídense, cuídense mucho, mucho.